Que huele confi, antes de continuar con el videito te invito a que visites la página de Clanners donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de Playstation Plus y muchas cosas más. Además por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, la cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal, el link en la descripción. Chavule confis, como están chicos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo videito y el día de hoy chicos les traigo este video cortito, les traigo este video cortito porque pues bueno, obviamente se ha filtrado lo que es un nuevo pequeño teaser. Se ha filtrado lo que es un pequeño teaser del nuevo personaje chicos, el cual estamos viendo aquí en este momento. Entonces pues bueno, igual lo vamos a ver realmente, no es así como que nada, sino simplemente, sino que simplemente es así como un tipo GIF o un teaser, literalmente un teaser donde no pasa absolutamente nada. Vamos a verlo para que lo vean chicos. Vale, pues ahí está chicos, es un pequeño teaser el cual, pues bueno, han publicado precisamente hace un momento. Vale, han publicado lo que es precisamente este teaser y pues bueno, nos dice aquí que bueno, si algún problema requiere una solución sofisticada, solo hay una persona capaz de arreglarlo. Se rumorea que esa persona acaba de aceptar una misión, solo puede significar una cosa. Pues bueno, es un Twitter señores que pues bueno, se ha filtrado hace un momento. Bueno, no se ha filtrado, sino lo han publicado, lo agente de Raw Company lo ha publicado y pues bueno. Bueno, posiblemente chicos, nada más también comentarles el cual, pues bueno, a lo mejor estoy un poco inactivo precisamente en esta semana tan importante del juego de Raw Company. Posiblemente esté un poco inactivo porque pues bueno, obviamente sigo enfermo todavía. Sigo enfermo y pues obviamente, este, obviamente pues bueno, todavía así como que mucho que pueda estar subiendo videos como normalmente suelo hacerlos, pues no, ahorita no puedo. Así es de que nada más les estaré pasando la información así de rápido. Y pues esperemos, supuestamente el día de hoy hubo mantenimiento, el día de hoy hubo mantenimiento por la mañana, pero no metieron absolutamente nada. De hecho, nada más iban, parece que iban a trabajar en algunos pequeños errores que estaban sucediendo dentro de lo que es el juego. Así es de que, pues bueno, yo creo que más tardará el día de mañana, ya estaremos sabiendo pues de qué va todo esto chicos. Así es de que, pues bueno, la gente que me sigue en Twitter, pues bueno, si no me sigues, les dejo aquí abajo el link en la descripción. Ahí voy a estar retuiteando todo, todo, todo lo que salga, todas las filtraciones, todas las filtraciones, todo lo que vaya publicando de Raw Company. Lo voy a ir poniendo ahí chicos, así es de que, pues bueno, lo voy a ir retuiteando para la gente que lo quiera ver antes que lo suba a YouTube. Pues bueno, ahí está el link chicos. Mientras tanto les pido una disculpa, confes, porque pues bueno, por la inactividad. Y que pues bueno, este tipo de videos no es el que normalmente suelo subir. Pero bueno, en fin. De cualquier manera trataré de estarles subiendo la información necesaria a cracks. Para que estén ahí al tanto de lo que está sucediendo en el juego, ¿vale? Así es de que, pues bueno chicos, nos vemos en un nuevo videíto. Cuídense mucho, pasenla chido, por favor chicos, usen cubrebocas, de verdad, usen cubrebocas cracks. Nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!